Conviene estar atentos al movimiento de Eurofuge, que justo está atacando la importante zona de resistencia que presenta los 20,10€, que son los máximos históricos que marcó en junio de 2018. Además, debemos saber que es un título impecablemente alcista en términos de largo plazo, aunque desde 2018 lo tenemos dentro de un movimiento lateral con soporte en la zona de los 15,50€ y resistencia a los 20,20€. Por lo tanto, un cierre semanal con augura, por encima de estos 20,10€, colocaría el título en subida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para cualquier subyacente en esta situación.